Amigos de la Hora del Ingeniero, nos encontramos en un enlace telefónico con el director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad del Gobierno Regional del Cusco. Nos referimos al ingeniero Randolfo Ancí Castañeda, a quien le damos la bienvenida aquí en la Hora del Ingeniero. Ingeniero Ancí, buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto de estar nuevamente en esta página técnica de la ingeniería en el Cusco. Un saludo a los amables televidentes. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ingeniero Ancí, ya comenzó la temporada de lluvias en la región del Cusco. Desde la Oficina de Gestión de Riesgos y básicamente el Gobierno Regional del Cusco, ¿qué trabajos están realizando para afrontar esta temporada? Bueno, efectivamente, después de haber cerrado esta temporada muy rápida de la sequía, porque tuvimos la sequía en el mes de octubre, noviembre, y el Gobierno Nacional dictó el estado de emergencia. En este momento se están preparando para los cambios de cultivo de aquellos que por la sequía, el estrés hídrico, y sobre todo por la caída de heladas, lo inusual sucedido en el mes de noviembre. Nunca había heladas en nuestras zonas altoandinas. Sin embargo, este año se ha presentado. Puede ser por el cambio climático, porque esto no es muy recurrente de las heladas en este mes. Se está preparando, existe en el Gobierno Regional un plan de contingencia, para lo cual se está coordinando con el Ministerio de Agricultura para poder ir al campo a nuestros agricultores, para poder reparar en algo las cosas que se ha podido perder en esta temporalidad de sequía, de falta de aguas en nuestras chacras y la helada, lamentablemente, dos fenómenos. Y ahora entramos a la etapa de las lluvias intensas. Esperamos que no haya, sin embargo, ya en la primera nota que tenemos del Senado, de que las lluvias este año, de acuerdo a las mediciones comparadas con el año pasado, están un poquito elevadas. Esto quiere decir que puede ser que tengamos más lluvias que el próximo pasado año. Muy bien, Ingeniero Ansi. Usted nos comentaba sobre un plan de contingencia. Básicamente, ¿en qué consiste este plan de contingencia? Y si se ha coordinado alguna actividad además con el INDECI. Bueno, efectivamente, nosotros, de acuerdo a las normas, los alineamientos del INDECI, el proceso de preparación en la gestión de riesgo de desastres, el Gobierno Regional, el Ingeniero Edwin Nicola, como gobernador regional, ha dispuesto sendos comunicados para todas las municipalidades distritales de todo nuestro departamento y provinciales, con el fin de que puedan a tiempo acudir a una prevención para evitar inundaciones o cualquier otro fenómeno que pudiera presentarse en enero, febrero o marzo. Para esto, hemos llegado a todos los distritos para que, en primer lugar, en las zonas urbanas puedan limpiar sus techos, sus desagües, para evitarse sorpresas. Y en las zonas rurales, nuestra recomendación, como también en las fajas marginales de los ríos, es que todos aquellos que ya tienen riesgos y han construido sus casas en las riberas de los ríos puedan, durante los tres meses, evacuar para evitarse sorpresas. Los ríos son elementos esenciales de la naturaleza, pero los hombres construimos al filo de los ríos, es decir, provocamos la vulnerabilidad. Si usted puede ver su vulnerabilidad en las riberas de los ríos, le recomendamos evacuar durante los tres meses para que después nos estemos lamentando consecuencias. Sobre esto va a ser el plan en general de todo frente a lluvias intensas. Recordemos que en el año 2010 hubo lluvias intensas, pese a que no hubo un fenómeno del niño. Ojo, las lluvias intensas pueden presentarse en cualquier momento, mucho más ahora que hay un cambio climático y las condiciones atmosféricas nos pueden sorprender. Por esto es llamado desde el punto de vista de la ingeniería a todos los hogares que están en zonas de riesgo, las laderas donde están en zonas de riesgo, el peligro permanente en la temporada de lluvias deben evacuar a otros sitios para evitarse sorpresas y atentar contra la vida de uno mismo. Y justo este es un tema, ingeniero, que también se tocó en la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción de Riesgo de Desastre que se desarrolló hace poco en la ciudad de Lima, evento donde usted también ha tenido una participación en este más grande evento, además de ser interés del rubro y de su especialidad. Ingeniero, justamente una de las conclusiones era de que la reducción de riesgo, más allá del tema de la ingeniería, también comprende la decisión política de las autoridades para que brinden el presupuesto adecuado y prioricen este tipo de acciones. ¿Cómo siente usted en la región del Cusco, ingeniero Randolfo Ancí, sucede esto? Bueno, efectivamente uno de los procesos, de los siete procesos que tiene la gestión del riesgo de desastres es la reducción del riesgo. Índica que debemos ver, desde las autoridades como también de la población, cuando nosotros en nuestro medio ambiente observemos que existe riesgo, tenemos la obligación de reducirlo. ¿Cómo reducimos este riesgo? No, simplemente aplicando las metodologías técnicas para evitar que la vulnerabilidad crezca y no activemos para hacer nuevos riesgos. Por decir, si tenemos que construir una luz del puente, no lo más angosto posible, sino lo que manda el paso hidráulico. El caldo del caudal nos va a significar, ahí tenemos el ejemplo del 2010 en Pizarra, por haberle cortado la luz, claro, económicamente se va a dar el puente, pero ahora tenemos que construir dos puentes, uno es el que se cayó, y otro es el nuevo puente. Evitamos este doble gasto porque debemos reducir el riesgo no solamente por la necesidad económica presente, sino bien el futuro. Esta es la mejor recomendación y efectivamente al asistir a la Conferencia Mundial de Reducción del Riesgo en Lima, Perú, hemos asistido y han concurrido expertos del mundo, desde la China, de la República Popular China, de Japón, de la India, de Estados Unidos, es decir, expertos que nos orientan, pues el futuro del mundo está en reducir el riesgo para todo desarrollo en todos los países. Por eso, no podrá ser el desarrollo sostenible si no vamos reduciendo el riesgo. Esta es la cultura de prevención que nos obliga a todos y en nuestro Cusco, en el gobierno regional, en el ingeniero de Americona, hay un partido orden concreta, sobre todo, todos debemos contar nuestros planes de contingencia, todo proyecto tiene que tener su estimación del riesgo. No podemos estar construyendo colegios, hospitales o infraestructura pública con riesgo futuro. Esto no debe ser. Hay que evitar en lo posible. Estas son las recomendaciones que se hacen y mucho más desde la Conferencia Mundial, donde también se ha visto otros aspectos, por ejemplo, el pronóstico de sismos, de terremotos, que está en un estudio bastante interesante. Los ingenieros de China Popular justamente han puesto que desde la ionósfera, al estar estudiando la ionósfera, puede predecirse los sismos. Le agradecemos esta entrevista a través de Vía Telefónica para la Hora del Ingeniero. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Esperamos contar con usted en una siguiente edición. Muy amable. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Estuvo con nosotros el director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad del Gobierno Regional del Cusco.